Estamos en nuestro segmento nuevas con tecnología y Sara Avilés nos trae novedades. Hola, ¿cómo estás Sara? Hola Cristiana, ¿cómo te va? Muy bien, contenta, pero al mismo tiempo un poquito preocupada con esto que está pasando y que hace unas semanas, tal vez dos semanas, hubo toda esta catástrofe en internet con el virus WannaCry, que muy bien puesto tiene el nombre, que quiero llorar. Así es, este virus infectó a más de 70 empresas en 150 países, entonces definitivamente nos está a nosotros los usuarios haciendo repensar la seguridad en digital, cómo estamos protegiendo toda la actividad que hacemos en las redes sociales, en nuestras computadoras incluso. Más de 170 países fueron perjudicados, digamos, con este virus y vemos también cómo a veces nos están mandando por WhatsApp y que le agarra recurrencia a la gente de estar compartiendo cuidado con esto, cuidado, entonces de repente la gente ya está con desánimo de hacer uso de las redes por esto mismo. Es importante que platiquemos cómo empezó este virus, es un virus de tipo Razzonware, que son los virus que atacan la computadora, que exaltan nuestros datos, nuestra información, todo lo que tenemos en nuestro archivo y después piden dinero a cambio de revelar esta información. Lo que hacen es que encriptan o lo ponen codificada la información y nosotros los usuarios no podemos acceder a esta información. Entonces lo que pasó es que hackers interceptaron un daño, una brecha que había en el sistema operativo de Windows, había un daño que no había sido reparado y que muchos usuarios no habíamos actualizado. Microsoft hace 15 días antes del ataque dijo que había un problema en los parches de seguridad de su sistema operativo, la mayoría de los usuarios no hicimos caso, entonces se atacó y se infectó en red. Entonces si una computadora en las empresas estaba conectada en red, lo que sucedía es que las demás computadoras dentro de ese mismo circuito se iban a infectar y así fue como sucedió que en muchas empresas se propagó el virus dentro de un mismo sistema de manera muy rápida sobre todo. Por eso es importantísimo estar al tanto de cómo protegernos de los virus en internet. ¿Qué pueden hacer las personas digamos al respecto o cuáles son esos señales de que pudiese haber virus? Vamos a hablar de cuatro señales principalmente. Uno, la pantalla se nos muestra diferente. Cuando un virus está infectando este tipo de virus llamado WannaCry, infectó la computadora, se nos muestra una señal de alarma. Nos manda a pagar un rescate, era en bitcoins, que es esta moneda electrónica que es más difícil de interceptar por las instituciones bancarias. Entonces eran aproximadamente 300 dólares que mandaban a pagar a las personas que habían sufrido esta infección. Entonces otra recomendación es mantener actualizados nuestros antivirus. Muchas veces tenemos el antivirus en la computadora, pero él hace actualización y nosotros no la actualizamos. Es decir, no tiene todos esos parches de seguridad que se anexan cuando hay nuevas actualizaciones. Y otro tema que es muy importante, no descargar aquellos archivos adjuntos que vienen en esos mensajes que no conocemos los remitentes. A veces damos clic a esos anexos y no sabemos quién los está enviando. Y eso hace que se descargue algún antivirus en nuestras computadoras. Entonces es importante qué tipo de seguridad estamos tomando a la hora de descargar información que llega a nuestros correos electrónicos. Eso es vital. En tecnotools.com, Sara Avilés todo el tiempo está compartiendo alertas, mensajes, paso a paso de lo que usted puede hacer. Y más en detalle usted puede hacer sus consultas para que usted esté protegido y su equipo. Porque es tremendo que cuando la inversión de los equipos es costoso y que de repente por un hacker o... Perdamos la información que es tan valiosa, perdamos todo lo que hemos trabajado en la computadora. Todo aparato que se puede conectar al internet está vulnerable. Es importante tener esa conciencia de tener actualizado todos los antivirus. Así es. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a ustedes. Usted puede entrar a todas las plataformas de Sara Avilés que está en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales como Tecnotools para más información. Nosotros vamos a ir a un corte comercial cuando regresemos. Información de educación con Saint Dominic School.